Hola, ¿qué tal? Una vez más, les saluda su hermano José Juan Valdés, aquí en la parroquia de Cristo el Buen Pastor, y en esta ocasión es para invitarles a celebrar, porque así nos ha pedido el Papa Francisco, ¿no? El tercer domingo del tiempo ordinario, de alguna manera haciendo realce a la palabra de Dios, a la palabra de Dios, entonces hay dos cosas que le vamos a invitar a hacer esta, este fin de semana, este fin de semana que será el tercer domingo del tiempo ordinario, uno es que traigan sus Biblias, si usted tiene en su casa su Biblia, ¿no? Agarre su Biblia, ¿no? Y tráigase la misa este domingo, a la misa de una, en caso de que usted no tenga Biblia, vamos a tener aquí algunas, si no tiene, le podemos proveer alguna, pero si usted tiene una, queremos que traiga su Biblia, porque va a haber un momento durante la celebración donde las vamos a bendecir y vamos a hablar de la importancia de leer la Biblia en familia. Al final de la misa, también una segunda cosa, vamos a estarles entregando esta hojita, va a estar doble, que tiene una oración para entronizar la Biblia en su hogar, en su familia, para que la palabra de Dios también tenga un lugar ahí. Bien, las indicaciones aquí, es hacer un altarcito, ponerle a lo mejor alguna velita, florecitas, y es para honrar la palabra de Dios, pero la mejor manera de honrar la palabra de Dios, es estudiándola, conociéndola, leyéndola. San Jerónimo dijo, el que no conoce las escrituras, no conoce a Cristo. Es la palabra de Dios la que nos lleva a conocer a Jesús. Ojalá y que en su familia empecemos a leer la palabra de Dios y a conocer cada día más a Jesús. Entonces le invitamos dos cositas, traiga su Biblia el domingo a la misa, y dos, llévese esta hojita para que pueda hacer esta oración de entronización en su hogar. Gracias, Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.